Cuánto avergüenza saber lo que han hecho, con tu bella enseña que hundea en el cielo. Cuánto han maculado y limpiado el suelo, con el patrio escudo, con el rojo excelso. Tantos olvidaron tus sabios consejos de moral y orgullo sobre nuestro pueblo. Cuántos patrioteros que hoy a ti te invocan, y al nombrar tu nombre tu sueño trastoca. Ellos desconocen que no quisiste glorias, que diste tus bienes por cambiar la historia. A pena que hoy día, a quienes le gaste libertad y ejemplo, sólo hablan de Duarte. Cuando les conviene cubrir sus escorias, con tu manto digno, bajo tu memoria. Los hay que pretenden tirar a los vientos todo tu ideario de moral y ejemplo. Es que la traición acecha a los pueblos de mano de hombres, no siempre extranjeros. Hombres sin orgullo, sin valor, sin méritos, traidores espurios que sepultan pueblos. Mas no todo es oscuro, tu germen no ha muerto, día a día florece en no pocos pechos. Mientras tu quisqueya pueda recordarte, parir a patriotas, descuida, Duarte. Gracias. 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 Gracias.